Claro que sí, por ahí, dueto de los armadillos de Rigo Flores les da las gracias por ahí, compadre, a toda la gente que apoya la página, que apoya al original, dueto de los armadillos por ahí, compadre, mil gracias por ahí ¿Y qué temita tenemos, compa, por ahí? Alí, compadrito, por ahí vamos a vender un temita para todos y con ustedes, compadrito Un tema que nos va a poner por ahí, mi padre, don Rigo Flores, que en paz descanse ya, a 10 años de su partida, el 5 de diciembre, a 10 años ya Que ya no está con nosotros, pero sigue el legado Continúa la leyenda, compadrito Rigo, los armadillos de don Rigo Flores Comparito del Meritito, te lo lapan, guerrero Ándele pues, compadrito, ándele Por ahí no se confunden, compadrito, de don Rigo Flores, ¿sale? Ándele pues, para toda la recita, de veras, cordiales saludos a la gente que nos sigue por ahí en redes sociales Por ahí, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dueto de los armadillos de don Rigo Flores Allá, no olviden darle like a la página oficial dueto de los armadillos de don Rigo Flores Bueno, este tema se llama más o menos, un tema que grabó nuestro señor padre en 2007 Se llama, mis años viejos Un tema viejito, pero bien bonito, compadrito Rigo, allá para toda la gente Que la gente, la gente que le gusta vestirse de guarache y de sombrero, guaches La gente que se encuentra por allá, que la vida le ha sonreído Y nunca olvidan de dónde viene, compadrito Y siempre andan con los guaraches y con el sombrero y con la frente en alto ¿Sale, compadrito? Y arriba te lo lapan, guaches Y arriba todo el estado de Guerrero Y arriba la República Mexicana, compadre ¿Sale? Y arriba a todos los amigazos, compadrito A todo el equipo de producción, compadrito Gracias, se llama Mis años viejos, compadrito Rigo Suena más o menos y dice así Mis años viejos, compadre Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mis años viejos ya van llegando Lo veo y se siente y es la verdad Se va cumpliendo la ley divina Mi vida lenta se va y se va Mi pelo blanco se está poniendo Mi rostro a diario marchita más También mi vista se está acabando Y ya mis fuerzas se acaban ya Y a este mundo nada me debe Me dio pobreza, dicha y amor Me dio mujeres probé sus mieles Me dio tristezas Me dio dolor Música Y tú mi hermano ya vas que vuelas Como hoy te miras un día me vi Pasan los años, transcurre el tiempo Y si te acuerdas reza por mí Música La vida a algunos les presta mucho A otros pobres nada les da Música Por eso amigo tú que eres joven Cuida tu vida sin derrochar Música No te la bebas de un solo trago Tus años viejos no lo verás Ay quedó el tema Mis años viejos son temas que grabó Nuestro señor padre en 2007 Y bueno vamos a continuar con más temas Comparito Riegos Amigos de hoy siempre Dueto los armadillos de Don Rigo Flores De Meritito Teloloapan Guerrero Comparito a toda la gente Cordiales, cordiales a luz A la gente por allá Comparito De nuestros municipios de Teloloapan A la gente por allá de La Magdalena Discapuzalco La gente de Iacapetlahuaya Comparito La gente de Cuadrilla Nueva Providencia, Almoloya Los Encinos, El Cascalote Y toda la gente de Tierra Caliente Comparito Cordiales a luz La gente de Arcelia La gente del Tamirano De Tlapehuala La gente de Juchitlán Del Progreso Y a toda, a todo Tierra Caliente Comparito La gente por allá de Estado De Michoacán Cordiales a luz Ándale pues Comparito Y bueno nosotros Continuamos con más temas Comparito Riegos De veras bien contentos Allá cuando va la producción Comparito Todo el equipo de producción Comparito Comparito Bueno Vamos a continuar con más temas Comparito Recordándoles ya Comparito No se confundan Dueto Los Armadillos De Don Rigo Flores De Meritito Talolopan Comparito Sale Desde 1990 La fecha Hasta la fecha Siguen sonando las guitarras Pero ahora con hermanos Flores Juniors Armadillos de Don Rigo Flores Ya con 10 años Ya 10 años Ya que El 5 de diciembre Por ahí Don Rigo Flores Nos dejó Y bueno Seguimos tocando Su humilde música Comparito Sale Y bueno Esperen por ahí Lo más Besito Comparito Vamos a ver